La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Todos nos temas a fondo como solo Radio Cristian Daz Pueden mostrarnos Especiales de Cristian Daz Especiales de Cristian Daz Especiales de Cristian Daz Especiales de Cristian Daz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy es miércoles 25 de julio del año del señor 2012, último episodio de estos especiales de Radio Cristiandad del mes de julio con la agradabilísima visita del querido padre Gabriel Grosso. Muy buenos días padre, bienvenido. Muy buenos días Fabián, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Cristiandad. Muy buenos días don Luis Manzano. Buen día, buenos días padre. Discúlpeme que le haya golpeado justo el café que se cayó. A mí, siempre me echan la culpa a mí el café. Caramba. Caramba, carambita. Bueno, ¿anda bien? Sí, lo más bien lo digo gracias. Bueno, contento con la visita del padre. Por supuesto, muy satisfecho. Las misas. ¿Qué le parece? La gracia. Las confesiones. Algunas largas. Han venido bien. Bueno padre, aquí estamos llegando ya al último episodio de estos especiales. Hoy nos toca hablar de la décima visión. La visión en este plan nosotros hemos dividido de acuerdo a las visiones y no tomado el texto literalmente con las divisiones normales que se encuentran en cualquier Biblia, puesto que corresponden a qué época, a mil trescientos más o menos, la división en capítulos y en versículos del Apocalipsis, como nos contaba el padre Seriani, ¿no? Ha sido muy posterior y no ha guardado la forma específica de las visiones. Por eso nosotros, siguiéndolo al padre Leonardo Castellani, hemos ido desarrollando y seguiremos Dios mediante hasta fin de año, desarrollando todos estos temas del Apocalipsis, dividiéndolo en visiones. Hoy toca la visión décima, una de las visiones cumbres del Apocalipsis, la visión de la mujer coronada, correspondiente al capítulo doce en la división común. Sí. Podemos hacer una pequeña introducción antes de comenzar para recordar así rápidamente la visión pasada, la visión de ayer. Señor, hemos escuchado, hemos visto, hemos leído que tocó la séptima trompeta. La séptima trompeta es el tipo de la última trompeta, porque también es, como vimos, la última trompeta de un septenario. Está relacionada entonces con la última trompeta cuando viene nuestro Señor. Entonces, aquí necesariamente tienen que pasar los capítulos simultáneos o, digamos, muy próximos uno con otro, los capítulos que llegan hasta el capítulo diecinueve, que es la venida propiamente de nuestro Señor en gloria y majestad a destruir el anticristo. Entonces, necesariamente, después de la séptima trompeta tiene que venir. Entonces, se corre el catejón, empieza la gran apostasía, comienza el anticristo o los anticristos a reinar, lo vemos en el cuerpo, en el cuerpo, digamos, en la parte material de la iglesia, en la parte estructural de la iglesia. El Espíritu Santo se va, se corre, comienza entonces la gran apostasía y se va consumando el misterio de la gran Babilonia, la ramera, el anticristo y, sobre todo ahora, el recogimiento de la iglesia o el recogimiento de la, como dice, la religión, de la religión verdadera. Y una parte, sabemos que una parte de la religión verdadera, hoy en día es la tradición. ¿Y por qué digo una parte? Porque, bueno, porque los comentadores también hablan aquí de la conversión de Israel, por eso digo una parte, que lo vamos a ver un poco, sobre todo cuando el padre Emanuel Lacunza hace una interpretación estricta de la mujer coronada como el Israel, la descendencia carnal de Abraham, que se convierte en el último momento antes que venga nuestro Señor. Ya podemos empezar entonces con el texto bíblico y con el comentario del padre Castelani. Dice el libro del Apocalipsis, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, la cual hallándose en cinta, gritaba con dolores de parto y en las angustias del alumbramiento. Y comenta el padre Castelani, la visión de la gloriosa parturienta pertenece a la séptima tuba. Esta mujer es o bien la Virgen Santísima o la Iglesia o Israel. No conviene simplemente ni con María Santísima ni con la Iglesia, aunque en cierto modo sí, por lo cual la liturgia lee este pasaje figurativamente en algunas fiestas de Nuestra Señora y los pintores cristianos representan con ese símbolo la Inmaculada Concepción. Como símbolo de Israel, alude a la conversión de los judíos en los últimos tiempos. La mujer de las doce estrellas aparece en el cielo como una señal, es decir, una realidad prodigiosa y misteriosa. Esta personificación de la comunidad teocrática era tradicional. Se puede ver en Oseas 2.19.20, Jeremías 3.6.10, Ezequiel 16.8, y la imagen de Sion en trance de alumbramiento no era desconocida del judaísmo, tal como puede verse en el profeta Isaías 66.8. Con respecto a la Santísima Virgen María, tenemos el misal, el misal tradicional, pone sobre todo en la epístola, en la fiesta de la aparición de Nuestra Señora la Virgen Inmaculada en Lourdes, la epístola es del Apocalipsis, pero los hombres que han hecho la liturgia, que sabían perfectamente de esto, o al menos eran fieles a todo esto, no se oponían como ahora, ponen el texto bíblico, pero intercalan versículos del Apocalipsis. Por ejemplo, entonces decimos, la epístola de la fiesta del 11 de febrero, la aparición de la Santísima Virgen María Inmaculada en Lourdes, la epístola la ponen del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, lo vimos ayer, 12, versículo 1, lo vemos ahora, y versículo 10, también del capítulo 12, entonces queda así la epístola. Abrióse el templo de Dios en el cielo, y viose el arca de su testamento en su templo, y sobrevivieron rayos y voces, y terremoto, y grande granizada. Y apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida del sol, María, y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas. Y oí en el cielo una fuerte voz que decía, he aquí el tiempo de la salvación, de la potencia, y del reino de nuestro Dios, y del poder de su Cristo. Entonces, necesariamente, la liturgia, que por supuesto es una referencia teológica, hace referencia a la Santísima Virgen María, y hace referencia a que, con la Santísima Virgen María, he aquí el tiempo de la salvación, he aquí la potencia y el reino de nuestro Dios, y del poder de su Cristo. Entonces, ya hace una referencia a lo que veíamos ayer, la consumación del misterio de Dios, que es Jesucristo, y la salvación de los que son de Cristo. Tenemos entonces, la primera figura, la Iglesia, entonces, que hoy podríamos decir la tradición, quedará en la tierra, o sea, quedará la religión, un residuo fiel, que es entre el pueblo judío y un resto de la simiente entre los gentiles. Por eso decía que no hay que descartar el pueblo judío, hacia los cuales van dirigidas los consejos de Dios, huid de medio de Babilonia, huid de la confusión, salid de ella, que eso se va a ver cuando huya el desierto. Entonces, esa es la primera referencia que hace la liturgia. La liturgia combina textos del Apocalipsis que no están seguidos. Ayer también mencionábamos el caso del arca, que aparece allí diciendo, como dice el Padre Castellani, indudablemente es algo que ahora se ve que antes no se veía. Algunos dicen, este arca del testamento que aparece allí, referido a la Santísima Virgen, a su participación, digamos, más asidua en la vida de los hombres en estos últimos tiempos, digamos, desde el siglo XVIII en adelante, y también tiene una correlación con aquello que aparece, o a ver si yo estoy equivocado, con la aparición del arca enterrada, del arca de la alianza, que fuera enterrada, ocultada, ¿no?, por el profeta Jeremías, y que en el último tiempo, piensan muchos, aparecerá, y será tomado como un signo ya precursor de la llegada del anticristo también. Así que también podríamos aparejarlo con esto, aquello del capítulo 11, versículo 19, ¿no? Sí. Ahora, de todos modos, yo lo... usted, córteme, padre, yo le voy tomando algunos espacios. Esta apropiación de Nuestra Señora, recordemos, tiene que ver más bien con el aspecto litúrgico, y con el aspecto de las imágenes, y de la piedad cristiana, pero no corresponde... Es acomodaticio. Es acomodaticio, sí. Sí, es acomodaticio. Sobre todo por aquello de los dolores de parto, ¿no? Aunque ahora, según el nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, debe haber gritado mucho. Sí. Porque su parto no fue virginal, según aseguró. Claro. Un parto como la de cualquier mujer. Un parto común, como el de cualquier mujer, por lo tanto es un hereje, Gerard Müller, el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Bueno, pero ha elevado esa virginidad de María al plano espiritual. Ah, bueno. No, con eso ya está. Ya estamos salvados ahí con eso. Qué demostración más grande, me parece, inclusive para el pueblo de a pie, en la fe, que venir a hablar y a contestar, nada más y nada menos que un dogma tan asentado en la gente, ¿no? Como la virginidad, antes, durante y después del parto. Una ofensa terrible a María Santísima. Sí, pero no es que los antiguos ciertamente no desconocían esto, conocían el texto bíblico muy bien y sabían, pero se puede acomodar, por ejemplo, yo hice un pequeño resumen de cómo se introduce la figura de la mulier amicta sole, la mujer vestida de sol, y su relación con la Santísima Virgen María. ¿Cuál fue el proceso configurativo de sus imágenes y atributos y cómo se ha ido adoptando en diversas advocaciones marianas y en la liturgia? Porque la mujer, como Eva, pecadora, da a luz con dolor, y Satanás la persigue, y a toda su descendencia. Recordemos que también a nuestro Señor fue perseguido. Entonces, la mujer es, pues, el pueblo de Dios, pero la mujer da a luz un hijo varón, el Mesías Cristo, que será arrebatado al cielo, una alusión a la ascensión. Y el triunfo definitivo de la redención. Entonces, pero el paralelismo, María Santísima Iglesia, a la mujer vestida de sol, es apropiado, ya que la Virgen es también, según la tradición, imagen de la Iglesia. O la parte más prominente, lo mejor. El primero que identificó a la Santísima Virgen María con la mulier amicta Sole fue San Bernardo, en un sermón que tiene. Pero él no dice que es la Santísima Virgen María, sino que él pone, y esto es muy interesante, él pone la Iglesia, nuestro Señor, pero en el medio la pone a la Santísima Virgen María como mediadora. O sea que entendieron ellos que era la mediadora. Después, desde el siglo XII, se empieza entonces a representar, a partir de San Bernardo, a la Santísima Virgen María como mulier amicta Sole, la mujer vestida de sol. En Occidente, aparece en el comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, que es un muy antiguo comentario al Apocalipsis, y después vamos a ponerle, porque no solamente comentó, sino que también hizo dibujos sobre la Santísima Virgen, sobre los pasajes del Apocalipsis. Y entonces, la mulier amicta Sole se va adaptando a diversos contextos marianos. Primero, Reina de los Cielos, Reina de los Ángeles, la Asunción y la Inmaculada Concepción. Y a partir de ahí, entonces, viene desde Flandes, y en el siglo XVI, una de las primeras pinturas fue una que se obsequió a la Reina Católica, a Isabel la Católica. Desde ese siglo, en España, por lo menos, la mujer apocalíptica terminó siendo imagen característica de la Asunción. O sea, de lo que representa propiamente esta figura bíblica. Es la Asunción de los redimidos, ¿no? O el apartamiento de los redimidos. Y ellos, bueno, ellos sabían muy bien lo que hacían, y por eso lo pusieron en la liturgia. Además, yo creo otra cosa, la misma Virgen se adjudica a esta imagen, porque cuando se aparece en México, a Juan Diego, está revestida de sol y con la luna bajo sus pies. La tilma de Juan Diego, en Guadalupe. Exactamente. Sí, me parece que además es una idea tremendamente afincada, la de la equiparación de esta mujer, que no solamente estoy equivocado, o también en todo lo que es la iconografía de la Inmaculada Concepción, también aparece bajo la misma... Sí, sí. Digamos, para pintarla, para esculpirla, toman como referencia esa imagen, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. E incluso en el... Y aplastando en otras también, aplastando a la serpiente. Por eso decía que íbamos a poner la imagen de este comentario del Beato de Liébana, que ahí se ve también el dragón con las siete cabezas y que vomita su río de agua. Es bien completo. Bien. Pero sí, se cuidan mucho de... No aparece el niño. Ahí no aparece el niño, no aparece el parto. Está la Santísima Virgen María sola. No es que creían como los modernos que dio a luz con dolor. Como sacaron hace unos años atrás una película que la recomendó el Vaticano. Ah, sí, donde aparecía la Virgen pariendo como... Pero la recomendó... Eso lo peor de todo es que la recomendó el Vaticano. Sí, recuerdo eso. Bien, entonces, continuamos con el Padre Leonardo Castellani, con el texto bíblico y el Padre Leonardo Castellani. Bien. El vestido de sol, dice el Padre Castellani, es la fe verdadera y la luna bajo los pies es el mundo cambiante. La corona de dos estrellas es la plenitud de la doctrina y los predicadores de ella. Por eso se dice que en el fin del mundo el sol se oscurecerá y caerán las estrellas. Aquí mismo, en esta visión, hay una gran caída de estrellas. La tercera parte de las estrellas del cielo arrastradas por la cola del dragón y que son arrojadas a la tierra. Eso significa la gran cantidad de doctores del error que habrá en el fin del mundo. Bueno, que no me digan que no es la época de actuar esto. Sí. Totalmente. Y el Padre Manuel Lacunza lo acomoda a esto diciendo que, y no está muy lejos, esto se puede ver, diciendo que cuando, porque él atribuye a un tercio del pueblo judío que se va a convertir, por supuesto basado en la Sagrada Escritura, dice que las estrellas son los mismos obispos que los, la otra, el otro dos tercios del pueblo judío van a hacer que ellos hablen con esos judíos que se quieren convertir para decirle, no, no se conviertan. ¿Para qué? ¿Cómo se van a convertir? Y es lo que está pasando también. Es lo que está pasando, claro. ¿Cómo se van a convertir? Si no hace falta convertirse. Entonces dice que el dragón utiliza las estrellas, que siempre las estrellas son los doctores, los que enseñan la fe, los que enseñan la religión, las estrellas para persuadir a la mujer o para atacar a la mujer para que no se convierta. Y está bien acomodado, muy bien acomodado. Los doctores católicos, los obispos católicos, cristianos. Sigue el Apocalipsis y dice Y viose otra señal en el cielo, un gran dragón de color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí sustentado durante mil doscientos sesenta días. Entonces aquí vemos que Satanás prepara, mediante la gran apostasía, a las gentes, tantos judíos como cristianos nominales, para recibir al anticristo. Y acá también, una señal del tiempo actual, son todas las naciones que confesaban públicamente en sus constituciones el catolicismo como religión oficial, han apostatado gracias a la Santa Sede. Por iniciativa de la Santa Sede, por presión de la Santa Sede. Entonces eso es muy, muy interesante. Entonces eso demuestra que, por supuesto, comenzó la gran apostasía. Ya lo veía el padre Antonio Van Risten, que él prueba y dice que estamos lejos de ver alguna nación que sea completamente católica. Ya en esa época, en la década del cuarenta. Ahora, acá la mujer que da a luz es, aparentemente, el pueblo de Israel del cual nace Cristo. Es decir, Cristo es del pueblo de Israel. Es el varón que ha de regir a todas las naciones. Y fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer, que es, evidentemente, el pueblo judío a convertirse en los últimos tiempos, huye al desierto. Y allí es sustentado también por mil doscientos sesenta días, como el resto de los elegidos. Sí. A ver qué dice el padre Castellani de esta parte del texto. Dice el padre Castellani, Aparece la fuerza enemiga de la naturaleza humana, el demonio. El dragón, llamado serpiente, es el mismo Satanás. Siete diademas indican su autoridad real, y son las que le corresponden como príncipe de este mundo. Pero muchas más tendrá Jesucristo el día de su triunfo. El hijo varón, levantado al trono de Dios, es sin duda Jesucristo. Y, por cierto, no el Cristo del Calvario, sino el de la parucía, que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Dar a luz a Cristo puede convenir solamente a María Santísima, a la Iglesia y a Israel. Excluidas las dos primeras, aunque no del todo, porque están incluidas en el Israel de Dios, por no convenir a ellas las peripecias que aquí narra el profeta, la visión significa el Israel de Dios, como lo vieron San Hipólito, San Victorino, San Agustín, San Veda. El Israel de Dios es simbolizado en las Sagradas Escrituras por una esposa, a la cual se promete el perdón de su infidelidad, la total purificación y el desposorio final. La visión designa indudablemente los tiempos parusíacos, la cifra típica de 1260 días, es decir, 42 meses, es decir, 3 años y medio, que en San Juan, repetidamente como en Daniel, marca el periodo del Anticristo. Ese comentario es de Mons. Strobinger. Ese. Sí. Entonces, el Israel de Dios es simbolizado en la Sagrada Escritura, como la esposa, como decías, a la cual se le promete el perdón de su infidelidad. La visión designa indudablemente los tiempos parusíacos, dice el padre Castellani. Por eso habla, otra vez vuelve a la misma cita, a la cifra típica, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, que en San Juan, repetidamente, como en Daniel, marca el periodo del Anticristo. Esto también es muy importante. Y bueno, nosotros podemos corroborar que tiene que haber necesariamente, puede haber necesariamente, porque uno lo escuchó, puede haber necesariamente, puede ser que se den los 1260 días, 3 años y medio, como un número, una cifra concreta, y también puede ser un periodo también de tiempo antes. Que también representa los 1260 días. Luego sigue un contrapunto, ¿no? Hay un intercalar una visión celestial, también. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero, y a la palabra de la cual daban testimonio, menospreciando sus vidas hasta morir. Por eso regocijaos, oh cielos, y los que en ellos habitáis. Hay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros, con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, se interrumpe un poco la visión de la mujer parturienta para mostrar esta otra realidad que también ocurre en el cielo. Y este pasaje sí que es complicado, ¿no? No se trata de la caída de los ángeles malos al comienzo de la creación, sino de la parucía. La lucha misteriosa de los últimos tiempos, a la cual alude San Luis María Griñón de Monfort, en su Tratado de la Verdadera Devoción, puntos 49 a 54. El acusador, es decir, el diablo, conserva un poder desconocido en el cielo. Está delante de Dios. Poder que le será quitado en la parucía. El diablo, por el pecado, no perdió su naturaleza y el poder que de ella se sigue. Piensan algunos, basados en una frase de Cristo, que Satanás es el ángel puesto al gobierno de la creación sensible, príncipe de este mundo. Su poder se redobla en la tierra y en el mar, o sea, en el mundo mundano, porque le queda poco tiempo. Comienza el tercer ahí. Las acechanzas de los poderes infernales crecerán. Y este lamento final recuerda la advertencia del capítulo 8, versículo 13. Sí, tenemos el texto bíblico. Aquí podemos leer para entender un poco esta visión. De Satanás. Siendo derribado por San Miguel Arcángel y por su ejército. Y lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 1, se ve la llegada que tiene Satanás todavía a la presencia de Dios. Dice, Había en tierra de Hus un varón llamado Job, hombre íntero y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nacieronle siete hijos y tres hijas. Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y siervos en gran número, siendo grande aquel varón entre todos los orientales. Luego continúa el texto bíblico. Dice, sucedió un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé y vino también entre ellos Satán. Y dijo Yahvé a Satán, ¿De dónde vienes? Respondió Satán, de dar una vuelta por la tierra y pasearme por ella. Y dijo Yahvé a Satán, ¿Has reparado en mi siervo Job? Pues no lo hay como él en la tierra, varón íntrio y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero respondió Satán a Yahvé diciendo, ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has rodeado de un vallado protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus ganados se esparcen por el país. Pero extiende tu mano y tócale en lo suyo. Veremos si no te maldice en tu rostro. Entonces dijo Yahvé a Satán, Mira, todo cuanto tiene lo dejo en tus manos, pero a él no lo toques. Y salió Satán de la presencia de Yahvé. Entonces, quiere decir que Satán, y esto es, por supuesto, ya era Satán, o sea, no es lo que dice el Padre Castellín, no es la lucha primordial, la lucha primera, en la cual fue él, se le quitó la gracia, porque propiamente nadie estaba en el cielo, se le quitó la gracia, pero aquí tiene llegada todavía Satanás a nuestro Señor, a Dios. Entonces, según el Padre Lacunza, dice que esta llegada se le va a quitar en el momento que Israel haya terminado de pagar su pecado. Porque, según el Padre Lacunza, dice que Satán va y le pide siempre, le dice a nuestro Señor, lo acusa, el acusador, ante nuestros hermanos. Se le acaba la acusación, y entonces, no se resiste, a que no lo reciban en el cielo, hay una lucha intelectual, una lucha dialéctica, con San Miguel y sus ángeles, utilizan la voluntad, y es echado del cielo, es echado de la presencia de Dios, y no puede más acusar a la mujer vestida de sol. Muy interesante. Cosa por demás misteriosa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, además, la sola idea de pensar el diablo y sus secuaces en algo llamado el cielo, cuando ellos han sido arrojados al infierno, que ha sido hecho para ellos, que no existía originalmente, y después, inclusive, ese salir, supongamos, del infierno, y ser arrojado a la tierra. No, pero bueno, salido del infierno, están ahora salidos del infierno. Están rondando como león rugiente, buscando a quién devorar. Algunos están en el infierno, otros están sueltos, están en los aires, dice San Pablo. Sí. O sea, en el cielo. Si ese es el cielo que se refiere aquí, los aires. El cielo atmosférico, digamos. Y claro, sí. Porque el cielo, el cielo... El cielo, no. El lugar donde está Dios, que están los ángeles buenos y los santos, no. De hecho, si estuviesen un segundo ahí, ya se le acabaría el infierno. Por lo que es conocer, ver a Dios. Entonces, están hablando de el lugar donde parece que se pueden encontrar. Y, entonces, aquí, por este texto bíblico, se puede entender un poco qué significa que Satanás tenga todavía acceso a Dios. Acusando, por supuesto, ahí lo dice, el texto bíblico dice, acusando. Él acusa. Dice, continúa el padre Castellani, el acusador. El acusador, el diablo, conserva un poder desconocido en el cielo, es decir, delante de Dios, poder que le será quitado en la parucía. El diablo, por el pecado, no perdió su naturaleza y el poder que de ella se sigue. Piensan algunos, basados en una frase de Cristo, que Satanás es el ángel puesto al gobierno de la creación sensible. Nuestro Señor le llama príncipe de este mundo. Su poder se redobla en la tierra y en el mar, o sea, en el mundo mundano, porque le queda poco tiempo. Comienza el tercer hay. Las acechanzas de los poderes infernales crecerán y este lamento final recuerda la advertencia del capítulo 8, 13. Misterio. Y ahora intercala otro, continúa con el pasaje del Apocalipsis y lo comenta. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que volase al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Comenta el padre Castellani. No se trata de una segunda huida de la mujer al desierto. Los versículos 13 y 14 vuelven a tomar el versículo 6 y lo desarrollan. Las dos alas de águila, símbolo de la protección divina, pueden ser los dos testamentos, como opina Andrés de Cesarea, o los dos testigos, según Primacios, o Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas. También representa el don de profecía, solás del alma de la iglesia en la última tribulación y única defensa suya. En el capítulo 8 hemos visto que un águila vuela por el medio del cielo profetizando el juicio y el mismo profeta Juan está representado en su mismo libro como un águila. Sí, entonces tenemos la liturgia que se le aplica a la Santísima Virgen María. Vamos a ver más adelante el padre Lacunza que dice que es el Israel y el padre Castellani tiene textos muy interesantes en la cual dice, por ejemplo, en el en los papeles de Benjamín Benavides si lo encuentro se le mezclaron los papeles de Benjamín Benavides él dice, él habla de la religión fiel patriarcal y apostólica en sus dos alas, o sea, en sus dos las partes fiel, la religión, él habla de la religión fiel y librada del reino efectivo del anticristo. o sea, hay una especie de como si fuese un arrebatamiento o un un quite lo saca del medio nuestro señor para que sea librado del reinado efectivo del anticristo. Esas dos alas que menciona el padre Lacunza son similar a los dos estamentos, que acá decía que opinaba Andrés de Zazarea, porque los dos estamentos evidentemente son la religión de los patriarcas y la de los apóstoles, las dos alas que usted mencionaba recién. A su vez sigue diciendo el padre Castellani, el desierto o la soledad pueden significar el abandono y desprecio por parte de los judíos no convertidos y del inmenso mundo apostático y neopagano en derredor. Pero también y a la vez puede profetizar un desierto físico, la tierra de Moab, a la cual exhorta Isaías en el capítulo 16, que no rechaza a los refugiados y peregrinos judíos hijos suyos, antes bien los acoja y les sirva de escondite en los últimos tiempos. O sea, vuelve a estar acá el pueblo de Israel prefigurado en ese desierto o soledad y relacionado con la profecía de Isaías que es una exhortación a la tierra de Moab para que no rechace a los judíos que evidentemente aplicado a los últimos tiempos significa a los judíos convertidos que van a ser protegidos de algún modo ahí en la tierra de Moab que les va a servir de escondite. Aquí el padre Lacunza también tiene una interpretación muy particular dice que el desierto va a ser la misma tierra santa que va a estar desierta en ese momento también puede ser una profecía de que según él va a ser destruido todo ese lugar y ahí se va a refugiar el pueblo de Israel dice el padre Lacunza después continúa entonces el padre de Castellani dice el que mismo el que Dios mismo la sustente o alimente indica la penuria y la pobreza de esas nuevas comunidades los fieles bajo el reino del anticristo bien entonces tenemos una huida al desierto tenemos que no podemos dejar de ver al menos yo aplico así ahora arranca la visión de esta mujer en el cielo la visión nos ubica y vi en el cielo un signo magno después esta misma mujer que da luz es aquí en la tierra ese punto del parto ocurre aquí en la tierra ese parto nos habla de Cristo en un primer momento y habla del cetro de hierro y demás en ese momento ocurre la otra visión la de la batalla en el cielo en los cielos entre San Miguel Arcángel y sus huestes y el demonio y sus secuaces son destruidos son arrojados a la tierra y entonces en la tierra se provoca la persecución de el diablo hacia la mujer y ahí viene el tema de lo que acontece ahora en el pasaje entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente pero la tierra vino un auxilio de la mujer abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón bien eso lo vemos al menos como un tipo hoy en día como dijimos entonces la religión fiel en sus dos alas patriarcal y apostólica tiene también su tipo y su antitipo su tipo puede ser entonces la parte apostólica que es la que está en este momento sufriendo la persecución digamos el reinado del anticristo aquellos que se conservaron virgen que conservaron virgen su fe hemos visto que en cierta manera han huido al desierto y eso se puede ver en la separación que hubo de la tradición de la iglesia oficial a raíz de las conservaciones episcopales de Monseñor Lefebvre y recuerden que lo habían dicho cuando estuvo el padre Serenia aquí en los últimos especiales que había algunos que aplicaban a los dos testigos hablaban de Monseñor Marcel Lefebvre y Monseñor de Castro Mayer entonces en cierta manera ahí continúa Dios es como lleva al desierto a la tradición y la isla de Roma eso está clarísimo entonces la primera entonces esta parte hablemos de la segunda parte ¿por qué? porque la parte patriarcal según el padre Lacunza que este es el antitipo que se va a dar también se tiene que dar para mí necesariamente bien al final ¿por qué? porque según la Sagrada Escritura según por ejemplo el capítulo 13 de Zacarías habla de que un tercio de los judíos se convertirán a nuestro Señor un tercio de los judíos entonces y estos este un tercio será la parte principal de los viadores en el milenio aquellos que hagan conocer a nuestro Señor a las naciones que queden se le cumplirá en ellos se cumplirán ellos las promesas hechas a sus padres que nunca se cumplieron a ese un tercio eso está anunciado en la Sagrada Escritura Zacarías 13.8 a ver busquemos porque es interesantísimo y después continúo yo mientras vos buscas y después la segunda parte la segunda ala el ala apostólica aquellos que se conserven fieles vírgenes en su fe los que como dice el padre Castellani es heredera siendo esposa de Cristo de la nueva Jerusalén no del milenio propiamente de las promesas en el milenio sino es heredera de la nueva Jerusalén ciudad que está por venir con tal de que padezca con él a fin de que sea con él glorificada o sea son dos grupos de la religión fiel uno tiene una uno tiene que recibir sí o sí un tercio de los judíos tiene que convertirse al final y sí o sí ser la parte principal de los viadores esto es muy importante esa palabra viadores en cambio y ahí vendría los ciento cuarenta y cuatro mil que vimos en abril porque esos ciento cuarenta y cuatro mil son de las tribus de Israel y luego viene otros ciento cuarenta y cuatro mil que son los que están dice están sobre el monte Sion con el cordero reinando desde el monte Sion eso sería la iglesia que se ha conservado virgen su fe y recuerdo la cita que leímos ayer del padre de Castellani todos los cristianos que no creen en la segunda venida de nuestro señor se plegarán a la fe adulterada y esta nueva religión les hará creer en la venida del otro o sea que ya hay que ir pensando ciertamente y escrutando el apocalipsis porque necesariamente si uno necesariamente tiene que ser la iglesia tiene que participar la iglesia no va a participar del milenio al menos es lo que prueba el padre van Ristel sino que los que van a participar del milenio como la parte principal van a ser los convertidos del judaísmo en los últimos tiempos leamos el pasaje del profeta Zacarías es 13.8 y sucederá que en toda la tierra dice Yahvé serán exterminados los dos tercios perecerán y quedará en ella un solo tercio a eso se refiere lo que usted menciona del tercio salvado de Israel y comenta el monseñor Strobinger citando a Filión dice hace notar que el profeta trata ahora de la santificación completa y de la gloria final del pueblo de Dios añadiendo en cuanto a la gran prueba anunciada aquí para toda la tierra para toda la tierra santa que los romanos de Vespasiano y de Tito comenzaron esta obra de destrucción que el embajador el emperador Adriano y los otros perseguidores de los judíos han continuado pero sabemos que no llegará a perecer ese pueblo se salvará un pequeño resto como dicen también otros profetas y aquí hay una colección de citas realmente importante este resto este resto purificado por el fuego de la tribulación se convertirá y Dios le dirá de nuevo pueblo mío eres tú Israel no tendrá que lamentar tan dolorosa y necesaria operación pues ella traerá como resultado estrechar y hacer más dulces sus relaciones con su Dios a propósito de la conversión digo porque abuelo de pájaro parece estar arrastrado de los pelos el pasaje de Zacarías pero cuando uno lo profundiza con los autores ve la inmediata relación claro y ya lo vio el padre Lacunza y lo estudió muy bien después ahora nos preguntamos cuando va a ser esto y por qué necesariamente me parece a mí que tiene que ser primero tiene que ser el arrebato así la huida de la iglesia y después la parte de del judaísmo porque hay un texto bíblico muy interesante en el profeta Daniel capítulo 12 versículo 7 que dice así y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río que alzando al cielo su derecha y su izquierda juró por el que eternamente vive que eso será dentro de un tiempo de tiempos y de la mitad de un tiempo y que todo esto se cumplirá cuando la fuerza del pueblo de los santos estuviera enteramente quebrantada bueno entonces volvamos un poquito para atrás y ahora hay que leer el versículo 1 de ese capítulo ahí habla de la conversión del pueblo judío dice así entonces se alzará Miguel el gran príncipe el defensor de los hijos de tu pueblo y será un tiempo de angustia tal como no lo hubo desde que existen las naciones hasta ese día entonces se salvarán los que de tu pueblo estén escritos en el libro entonces primero se habla del pueblo de Daniel de Israel no el pueblo de Daniel a él tu pueblo le dice ajá después le dice que va a haber una gran tribulación como nunca la hubo tiene que ser la última y que solamente se van a salvar de su pueblo los que estén escritos en el libro de la vida ahora fíjense cuando va a ser eso ahora viene de nuevo el versículo 7 porque Daniel le pregunta cuando va a ser eso y el versículo termina diciendo todo esto se cumplirá cuando la fuerza del pueblo de los santos estuviera enteramente quebrantada entonces queda claro que ese pueblo de los santos no es el pueblo de Daniel entonces cuando el pueblo de los santos cuando el ala apostólica sea completamente quebrantada ahí aparecerá Miguel y comenzará la conversión de los judíos y estamos muy cerca de que sea completamente quebrantado exactamente entonces digamos es una interpretación no es que es bueno pero es una interpretación que tiene pie y cabeza o sea no está agarrada de los pelos y además es muy interesante en la continuidad de ese capítulo 12 la referencia al sacrificio perpetuo abolido como que ese sacrificio perpetuo abolido representa la fuerza del pueblo santo que será quebrantada y uno no puede dejar de ver en esto la gran persecución a la santa misa católica origen de la fuerza del pueblo santo y siendo perseguida en todo el mundo entonces uno se pregunta o medita por qué o si vamos a saber o lo vamos a conocer pero para mí entonces la señal es esa cuando esté completamente quebrado y y quede reducido a casi nada o al menos insignificante la iglesia tiene que operarse el otro misterio pero hasta que no y le dice hasta que no pase eso no todavía no va a empezar y nosotros estamos presenciando me parece eso porque y ahora lo vamos a ver la tradición fue tomada sacada por Dios de la iglesia oficial pero sin embargo si tiene algo que ver con el texto bíblico dice que fue la mujer fue llevada al desierto entonces si uno se pregunta está en el desierto está libre de la serpiente no no está libre de la serpiente entonces tengamos en cuenta que si bien la mujer pongámosle veamos la tradición en ella huye al desierto sin embargo no está totalmente fuera del alcance de la serpiente Dios le repite huida al desierto ¿por qué? porque leamos el texto bíblico del apocalipsis y nos vamos a dar cuenta que según el texto bíblico dice entonces el dragón una vez que la mujer está en el desierto ya está en el desierto entonces el dragón ¿qué hace? vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente pero la tierra vino en auxilio de la mujer abrió la tierra a su boca y tragó el río vomitado de sus fauces de las fauces del dragón o sea que la serpiente tiene todavía acceso a la mujer aunque esté en el desierto es interesante y ya no persigue al hijo persigue a la mujer y suelta un río de agua detrás de la mujer dice o sea como tomándola desprevenida y el río dice como una especie de agua como un río de agua recordemos que el mar es la representación del mundo y la tierra de la fe entonces le echa por atrás una corriente mundana para tratar de arrastrarla y la tierra la fe se abre se traga esa corriente de agua que la serpiente ha vomitado y la sepulta con la fe que es la misma tierra y entonces yo aplico esto la mujer la tradición huye al desierto ya lo hemos visto con como dice el padre van risten la diferencia la separación la diferencia que hay entre la iglesia como instrumento de congregación y la iglesia como congregación como instrumento de congregación quedó todavía en la estructura que se va pudriendo día a día cada vez menos instrumento de congregación que pasa la serpiente vomita un río de agua para arrastrar a la tradición yo ayer hablaba de la serpiente que monseor Lefebvre dijo que Ratzinger era una serpiente la tradición se siente arrastrada por Ratzinger y la tierra dice que viene en ayuda de la mujer entonces la tierra viene a ser lo firme lo único que libra a esa mujer del vómito de la serpiente es la referencia a los textos antiguos a la fe de siempre a los escritos de monseor Lefebvre que es lo que no permite que sea arrastrado los demás son arrastrados lo religioso la tierra entonces la consigna es huir primero huir huir a las montañas que significa el desierto segundo a pesar de estar en el desierto no estemos al alcance del río Malsano doble tentación volver la tentación actual volver o no vigilar y dejarse arrastrar por el río y eso es al menos lo que le está pasando nadie puede negar que eso es lo que le está pasando a lo que queda de la tradición salvo que haya otra cosa más que no la vamos a ver no la vemos pero si sigue así entre 25 años más no creo que quede mucho de tradición al menos por el pensamiento del líder de la tradición que lo hemos conocido sobre todo por la carta privada que él se ha dado a luz ahí conocimos que tiene la intención de plegarse de unirse a Roma se está siendo arrastrado por el río que sale que vomita la serpiente ¿no hace ruido por ahí el tema del dragón vomitando agua? ¿por qué agua? ¿por qué un río de agua? yo sé Castelani me diría bueno pero el pintor puso ese color y listo o sea no todo tiene una referencia pero digo me extraña un vómito que sea de agua ¿sabe por qué? yo tengo acá un escrito de un profesor de historia bueno que es mi hermano en realidad Baltasar Grosso que él una vez me lo comentó lo que él había meditado había pensado y se lo comentó al padre Seriani y le gustó entonces el padre Seriani me recomendó que lo lea está a lo último de este trabajo yo lo voy a leer yo dice y habla con respecto al agua dice así a ver si lo encuentro tiene que aparecer aquí acá está las dos mujeres del apocalipsis nos plantean datos que competen a nuestra edad histórica con respecto a la iglesia eterna y tradicional y a la iglesia carnal o anticristo también distinguidas por Monseñor Lefebvre una de las dos mujeres la llamada ramera cuyo nombre es misterio iniquidad es la parte carnal de la iglesia la cual por ser infiel persigue y calumnia la verdadera iglesia y se atribuye para sí el representarla como afirma San Agustín en deber a religión algunos justos llegarán a ser expulsados de la congregación cristiana debido a la acción de la gente carnal con respecto a la mujer fiel según el relato apocalíptico padecerá dolores de parto y se salvará del dragón por intervención milagrosa de Dios que le dará la posibilidad de huir a la soledad del desierto con las dos alas de águila esta figura el águila es representada como uno de los cuatro animales delante del trono de Dios y tanto la tradición como los santos padres ven la figura en forma de águila como al mismo San Juan esto nos permite interpretar que las alas que le permiten a la mujer librarse de las garras del dragón son las profecías mismas apocalipsis dadas por el discípulo amado que gracias al estar velando en ellas le permite no caer en manos de su enemigo a pesar de ello la iglesia fiel sigue siendo atormentada por el dragón y utiliza un río de agua sucia para tratar nuevamente de adulterarla este río de agua sucia significa a nuestro entender los falsos sacramentos ya que los sacramentos tradicionalmente son representados con el beber agua pura y no solo eso sino que nuestro señor jesucristo en numerosas ocasiones ofrece de esta agua pura para la salvación en el encuentro de jesucristo con la samaritana le dice si tú supieras quién soy tú me pedirías que te diera de beber agua y reafirma solemnemente quien bebiere el agua que yo le daré nunca jamás volverá a tener sed san juan 413 con respecto al agua como figura de los sacramentos el relato evangélico nos trae algo muy particular y que se da solo dos veces dentro del mismo y es que nuestro señor cuando da a comunicar esta verdad grita o algunas traducciones afirman que alza la voz también sabemos que otro grito se produjo cuando ya todo estaba cumplido cuando expiró en la cruz al darnos este dato sobre la manera en que cristo expresó esta afirmación nos da a entender su importancia para aquellos que lo escucharon y lo escucharán y literalmente el texto expresa en el último día de la fiesta que es el más solemne jesús se puso en pie y en alta voz decía si alguno tiene sed venga a mí y beba del seno de aquel que crea en mí manarán como dice la escritura ríos de agua viva esto lo dijo por el espíritu santo que había de recibir que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no se había comunicado el espíritu santo porque jesús todavía no estaba en su gloria san juan 7 37 39 aquí el mismo apóstol da una pequeña explicación de la afirmación de lo afirmado por cristo ya que aclara que esta agua viva es el fruto del espíritu santo el cual tiene como misión el de entregar los dones y ser catejón de protección contra los errores después del concilio vaticano segundo empieza a distinguirse estas dos mujeres y la fornicaria se consolida en su iniquidad los cuales son nacidas de una misma madre la religión o la religiosidad como afirma el padre Castellani una de ellas la falsaria ya no hace uso del espíritu santo y sus sacramentos son agua sucia para las almas y preparan a los hombres para servir al dragón y este como no puede engañar a la iglesia del espíritu santo que se nutre del agua pura que sale del mismo seno del señor trata dialécticamente con el río de agua sucia de engañar y de contaminar sus sacramentos y esto se puede ver muy bien con lo que ha logrado el motu propio pero aquellos que estén velando en las palabras de San Juan Águila no caerán en manos del dragón y de su falacia entonces hace referencia al agua y muy bien muy bien está bien sí ahí entonces claro el dragón utiliza un elemento que nuestro señor pondera el agua pero ya arruinada en realidad el texto según lo lo traduce digamos desde los textos originales monseñor Strobinger habla de un río no dice río de agua dice río el río porque cuando dice río de agua que no sé en otras versiones aparece así ese río de agua nos trae la imagen de agua potable de agua pura no necesariamente la primera imagen que se viene a la cabeza al decir río de agua sea imagen de agua sucia pero si solamente dice río como ponen aquí monseñor Strobinger ya la cosa cambia sí en la vulgata dice agua como de río agua de río y es referencia ciertamente y Torres Amaz dice cantidad de agua como un río Nácar Colunga dice como un río de agua para hacer que el río la arrastre todos traducen así ¿no? bueno la traducen de la vulgata excepto Strobinger sí y él es el que pone solo río pero realmente es un acercamiento muy interesante una apropiación del texto a la actualidad muy buena hecha por Baltasar muy bien quiere que hagamos una breve pausa aquí este tomamos un café de agua limpia sí antes después que ya con el café queda su queda negra queda negra como los sacramentos de la iglesia modernista bien negros ya enseguida regresamos a estos especiales de Radio Cristiandad aquí con el padre Gabriel Grosso de Radio Cristiandad de Radio Cristiandad Radio Cristiandad